Hola amigos, yo soy Alvin del Shootmat Trio, vamos a estar tocando en Rock al Parque el 1 de julio a las 8 de la noche. Estamos preparando un show bien a la altura, estamos trabajando mucho en hacer algo que les vaya a gustar mucho y pues los invitamos a que vayan a apoyarnos a nosotros y a todas las bandas locales y distritales y a apoyar al rock colombiano.